Casi sin darme cuenta volví a caer en el mismo pecado que siempre caí aunque siempre voy al mismo lugar no voy a volver porque está todo atrás yo te quiero y tu lugar está acá cuando nos encontramos nunca imaginé que me harías esto jamás lo pensé pero yo no te rindo lo que buscaré voy a ir a encontrarte que voy a traer porque te quiero y tu lugar está acá no me dejes por favor en esta canción intenta porque este corazón se pone triste y pensante todo por hoy todo por hoy todo por hoy todo por hoy no me dejes por favor todo por hoy 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 de pronto volverás una cosa segura que tú te acordarás este amor que te quiere nunca te va a dejar que te ama todo por hoy 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 no me dejes por favor 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 en esta canción en este instante en este instante porque este corazón se pone triste y muy pensante todo por hoy 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 y